Don Alfredo, ¿qué lleva ahí? Lo ayudo. Es pesado. No, 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 deje, deje. Mónica, por favor. Bueno, está bien, pero ¿y qué lleva ahí? Pesa mucho. Ya vi, ya vi qué pesa. Ah, bueno. ¿Y qué es? Estuve en el depósito buscando recuerdos del pasado. A Luna le vendría bien conocer algo más sobre su historia. Gracias, qué bonita idea. Sharon decía siempre que no había nada, Pero como mintió tanto, vale la pena averiguarlo, ¿no? Yo recuerdo que Bernie solía grabar videos de sol cuando era chiquita. Bueno, digo, de Luna. ¿De verdad? Sí. Ojalá los encuentre. ¿Sabe cómo me gustaría verlos? Y para Luna, bueno, es como encontrar un...